Claudia Eince, una de las modelos del famoso video de Luis Miguel, cuando calienta el sol, murió este lunes por complicaciones cardíacas. A través de Facebook, la hija Eince, ícono del modelado en México en la década de los 90, dio a conocer la noticia. Soy Nirvana Eince, hija de Claudia Eince y tengo que informar que hoy mi madre falleció hoy, lunes, a las 10, dijo. Claudia Eince participó también en los desfiles en el Salón Internacional del Palacio de Hierro, con diseñadores como Manuel Méndez, Enrique Martínez, Jean Matoque, entre otros. En los últimos años, Claudia se había dedicado a promocionar la carrera artística de su hija. En declaraciones para el diario La Opinión, Glenda Reina, la ex modelo y representante de personalidades de la moda, Eince era la modelo entre las modelos. Poseía una belleza inocente pero seductora. Una mirada dulce y respiraba sensualidad. Era, sin duda, la modelo entre las modelos, añadió el tema y el vídeo de cuando caliente el sol fue uno de los mayores éxitos de Luis Miguel. La canción fue compuesta por los hermanos Carlos y Mario Riguay con Carlos Alberto Martinoli y Rafael Gastón Pérez. La canción fue compuesta por los hermanos Carlos y Mario Riguay con Carlos Alberto Martínez.